Ahí viene el mudo básquet, entra con la pelota dominada, entró, definió. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, gracias por haber venido. Igualmente, muchas gracias. Yo por las dudas me pongo más lejos, muy alto. ¿Cuánto medís? 1,87. Ah, bueno, pero para jugador está en el promedio, ¿o no? Sí, sí. ¿Nunca pensaste en el básquet? ¿Cómo? ¿En el básquet? ¿Nunca pensaste? No, nunca, no. Con las manos son bien malas. Séntate, acomodate. Así nos acomodamos. ¿Disfrutás de las entrevistas y estas cosas o más o menos? Más o menos, la verdad más o menos, pero bueno. Hago entrevistas cuando vengo acá. A Córdoba. Allá nunca. ¿En Europa no hablás? No. ¿Poquito? Hablo, sí, cuando hay conferencias de prensa. Sí. ¿Cuesta hablar de italiano? Sí, sí. ¿Pus y cosa? Sí, sí. Pero así venir a un programa y eso, no. No, no. ¿Pero hablas del italiano? ¿Cómo te llevas con el italiano? Bien, bien, bien. Sí, sí. Bien, en base ya, estuve en Palermo casi tres años y después este año. ¿Dónde la pasás mejor? ¿En España o en Italia? No, en los dos lados. Sí. En España quizás viví más tiempo y fue muy lindo, la verdad. También había un grupo mucho de argentinos en Sevilla, entonces nos juntábamos y era lindo. Claro. Bueno, pero te agrego en esa pregunta dónde la pasás mejor, Italia, España o Córdoba. No, obviamente acá a Córdoba, Córdoba. Aparte hacía mucho que no me volvía por la pandemia. Claro. Casi tres años, entonces bueno, ahora volver a... Y pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Volvieron tres? Sí, sí. Volvimos con tres y bueno, después tengo también mis hermanos que también tuvieron familia, entonces fue lindo también verlos. ¿Cómo fue ese momento en el que con tu papá, tu mamá, tus suegros, tus hermanos, de repente eran, ponele, no sé, eran siete u ocho y ahora son como doce? Una locura. Sí, claro. Mi familia siempre fue mucho porque mi mamá tiene como seis hermanos, entonces siempre fuimos mucho en la mesa y ahora hay que poner una mesa mucho más larga. Mucho más. Y cambian las rutinas porque con niños todo es diferente. Sí, todo. Te cambia la vida, la verdad. Te cambia la vida. Aunque hace poco que vino, acá tiene dos meses y días, te cambia mucho. ¿Te cambió vos un poquito esto porque lo hablábamos con Ale, con Flor, nos mostramos, te preguntamos a vos también en su momento, ¿te cambió a vos cuando hiciste ese video que fue viral, que te pusiste una sandía en la panza? Sí, sí, la verdad que sí. Qué bueno estuvo eso. Sí, estuvo bueno. Fue idea de mi mujer, obviamente. Pero sí, lo había visto, no sé de dónde, en Instagram, en un reel así de una gente, entonces bueno, mira, ahora lo vamos a hacer nosotros. Igual la sandía era chiquita, era más chica. Pero bien, estuvo lindo. Ahora, conociéndote y viéndote como sos, la verdad es que llamó mucho la atención que hagas el video, que te hayas animado y quiero saber si tu personalidad y esta cosa que vos decís, no disfruto tanto esto, tiene que ver con tu apodo. Necesito saber por qué te dicen el mudo, Vázquez. Sí, sí, soy más tímido, digamos, más introvertido. Con el tiempo fui mejorando mucho más. Pero sí, igual hice el video porque perdí una apuesta, así que no... ¿Qué apuesta? Eso no lo sabía. Sí, sí. Y jugamos con mi mujer, como estamos solos, a veces jugamos al parchís. Ah. Y entonces, bueno. ¿Cuál es el parchís? ¿Usted qué es? Con el ludo. Claro. Ah, el lunes que... Versión moderna, claro, con más táctico. Ay, me encanta que Flor sepa cómo se juega. Chicos, en la canción de Shakira dice, no sé jugar bien al parchís. Sí, sí. Eso le pasa que estamos grandes. Estamos bien. Somos más 40 y no sabemos qué es. Mirá, ahí está. Para Ikei, te ganó. Sí, claro, perdí, entonces bueno, la prenda era hacer ese video. Y se viralizó de una manera increíble. ¿Esperabas eso? No, la verdad que no, 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 nada que ver. Lo hicimos para reírnos un rato, nada más, para pasar el tiempo. A mí me costó, me sorprendió porque te conocemos de chiquito y decimos, no es franco. Lo miré varias veces y digo, no, es uno parecido. Y después no, vimos que era vos. Sí, sí, sí. La verdad que no me animaba antes a tantas cosas, bueno, ahora un poco más, estoy más grande, obviamente. Pero las redes ayudan en eso, porque por ahí, vos ahí estabas con tu mujer que te filmaba, qué sé yo, y no es lo mismo que salir a una cancha lleno de gente porque vos lo ponés en las redes y después ya te olvidás. Sí, te olvidás, sí, sí, obviamente, obviamente. Ahí estamos en la intimidad, digamos, y no hay nada que ver a salir a una cancha y que haya tanta gente que esté mirando. Yo creo que futbolísticamente todos los que están viendo seguimos y se prenden y miran el 12, te conocen, tu paso por Belgrano, te fuiste a Italia, justo en el Palermo, después en el Rayo Vallecano, Sevilla, ahora en el Parma. A ver, lo que te quiero preguntar es, como futbolista consagrado, cosas que tienen que ver con el fútbol propiamente hecho dentro de la cancha que nosotros no conocemos. Por ejemplo, en el vestuario, ¿por qué se demoran tanto los jugadores para salir? Estamos los periodistas ahí esperando y no salen más. Está haciendo catarsis como... Salen todos peinados, perfumados, gastan mucha guita en perfume. No sé vos, pero muchos de esos sí. ¿Por qué se demoran tanto? Vos decís cuando termina. Después, cuando termina el partido o después de la práctica también. Porque te queda, a alguno le queda la adrenalina del partido, los nervios. Ajá. Trata de calnarte un poco, de salir tranquilo. ¿Estás esperando que se vayan los periodistas también? No, no. No, pero sí, te queda esa adrenalina, ¿no? Y ya a veces no ganaste y no tenés tantas ganas, entonces esperás más tiempo. Aparte, a veces capaz te cambiás rápido y salí y decís algo en caliente que no tenés que decir. Claro, está bueno eso. Está bueno. ¿Y hay ahí el celu con la familia? ¿Hay una comunicación después del partido, por ejemplo, con alguien en especial o después? Eso es más tarde. No, cuando llego el momento, me cambio, sí, siempre con mi papá, con mis hermanos, que son siempre los que están ahí mirándome. El que sale del vestuario con el botinero abajo del brazo y hablando por teléfono, no habla con nadie, que después le decís. ¿Te hago una pregunta? No, no, después, después. No, ese es falso, quiere... Ay, claro, no es llamada. Está desmitificando. ¿Y tienen un grupo de WhatsApp con tu papi y tus hermanos? Sí, sí, tenemos un grupo de familia que estamos los cinco ahí. ¿Que todavía te siguen mandando mensajes de, che, suerte en el partido, así? Sí, sí, obvio, sí, sí. Sí, de siempre, de siempre. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Familia Vázquez. ¡Ay! Bueno, veíamos en tu Instagram, es impresionante cómo aparece tu familia, tu papá, tu mamá. Hay ahí como una cosa muy fuerte, fueron los que te acompañaron. Digo esto porque hay tantas familias que acompañan a sus hijos a jugar al fútbol, no todos después llegan, pero el esfuerzo de los papás es enorme, ¿o no? Sí, sí, siempre lo dije, ¿no? Si no fuera por ellos, no hubiera llegado, ¿no? Hasta donde llegué. La verdad, siempre, hasta el día de hoy, me mandan suerte, me preguntan todo el día cómo está, cómo me fue, y bueno, eso es un apoyo increíble. Y bueno, ahora también a mi mujer, ¿no? Que hace ya nueve años que estamos juntos, entonces también fue un montón para mí, así que... ¿Y esa historia de amor, cómo empieza? ¿Dónde empieza? ¿Cuándo? En Carlos Paz. Un día que volví, que me dieron más días para Navidad, porque en Navidad generalmente no te dan muchos días. Y ese verano, no sé por qué, me dieron como 15 días. Y yo estaba solo allá, y digo, bueno, me vuelvo, encima, en la fiesta, que hace calor acá. Y allá hace frío, y solo. Sí, sí, entonces bueno, volví, y por amigos en común, nos conocimos, y ahí empezamos una relación. Qué bárbaro, ¿no? Qué loco el destino, porque tranquilamente vos decís, che, allá te podrías venir en un centro de esquí, ponés, qué sé yo, con unos amigos de allá de Europa. Y te viniste con los tuyos acá, y te encontraste con... Menos mal. Sí, menos mal. Sí, aparte, bueno, Navidad ya es medio aburrido, porque hace frío, estamos nosotros solos, en cambio acá, siempre que podemos, o Medina Navidad es mucho más lindo que venir ahora, porque hace frío, ¿no? Aparte está bueno, porque acá saliste, encontrás con todos tus amigos. Claro, sí, 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 hermoso. Claro, bueno, igual allá hacen videos de sandía y todo eso, o sea, tan mal no le pasan. No, bueno, pero estaban en verano. En el Vestorio, recién uno lo te preguntaba, desde su faceta, periodista deportivo, ¿no? Que tienen que esperar. A mí me interesa, ahí adentro, ¿en qué idioma hablan? Porque hay de todos lados del mundo, por lo general, los equipos allá de Europa. Sí, bueno, en España es mucho más fácil, es mucho más fácil. Claro. Igual los clubes te obligan a saber el idioma, ¿no? Ajá, el idioma original. Sí, sí, en cambio ahora, en Italia ahora, se tendría que hablar italiano, pero algunos hablan en inglés, otros hablan en su idioma natal, croata, lobeno. ¿Y vos? No, yo en italiano, no. Ah, italiano. ¿Y cordobés no tirás por ahí un...? Sí, no. Uno que empieza con C, ¿viste? Cuando alguien te patea en la cancha o algo así, ¿o no? Sí, sí, sobre todo los árbitros que uno se moja. ¿Y ellos no saben lo que le estás diciendo? No, claro, no entiendes. En cambio en España hay que tener mucho más cuidado. Más cuidado. No, cuidado. Yo, la que dice Flor recién que por ahí te hacen en la cancha, ¿cuál fue el golpe o la falta? ¿Qué te hicieron en la cancha que no la vio un árbitro? Vos decís, che, en tal partido me acuerdo que me metieron un cortito, un codazo, ¿viste? Esas cosas que les quedan grabadas a ustedes nada más, que no la vimos nosotros ni por la tele, no la vio el árbitro. No, quizás no tanto en Europa, sino más acá en Legrano, sí. Ah, mirá. Cuando jugaba en la B, que pasa que ahora con el VAR... Te fajaban lindo ahí también. Claro, ahora... Con el VAR, claro, te cambia porque estás más protegido, digamos, porque se revisan todas las jugadas. Pero cuando empecé que jugaba en Belgrano, primero también, que no había VAR, entonces sí, a veces sí, una piña en la panza o en la cara. Sí, y eso lo viviste vos solo porque no lo vio más nadie. Sí, sí, claro, claro. ¿Y qué te imaginás hacia adelante? Yo me imagino, es más, por acá tenemos muchos hinchas de Belgrano que quieren que te preguntemos, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué pensás hacer? ¿Quieren saber si volvés? ¿Te quieren acá? ¿Te quieren acá? Y te quieren mucho acá. Sí, sí, lo más lindo, ¿no? El cariño de la gente. Más allá de ganar algo, de un gol, de una asistencia, de un partido ganado, creo que el cariño es el recuerdo más lindo que uno se lleva. ¿Y vas a volver? ¿El deseo mío? Sí, ojalá. Siempre lo dijiste eso, que te fuiste de Belgrano, siempre dijiste que cuando vuelvas a Argentina, ibas a jugar en Belgrano, en ningún otro club, y tuviste ofertas de clubes, Boca, River, de otros, ¿tuviste ofertas? ¿Sí te llamaron? Sí, sí, me han llamado muchos clubes de Buenos Aires, no solamente de Boca y River, pero no, nunca fue mi intención volver a Argentina y jugar en algún club de esos. ¿Es difícil decirles que no a un club grande? No, no sé, mi idea siempre fue, cuando me fui, mantenerme lo más tiempo posible en Europa, no era volver rápido, digamos, y sé que el club mío en Argentina es Belgrano, no es otro club, y tampoco soy hincha, ni de Boca, ni de River, entonces no tengo como ese fanatismo por otro club. Claro. Mira, la última vez que charlamos, charlamos en Arriba Córdoba, cuando Italia había quedado fuera del Mundial, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Y ahí charlábamos sobre esto, sobre la selección, bueno, ¿cómo ves hoy todo el panorama hacia el Mundial? Nosotros estamos reilusionados todos, ¿cómo la ves? Bien, muy bien, la verdad que muy bien, ojalá que fuera mañana el Mundial. Claro, pero falta. Estamos muy bien, pero sí, falta ver cómo llegan los jugadores, pero Argentina está muy bien, tiene un grupo muy consolidado ya que se conoce y creo que está para pelear el Mundial sin duda. Vestiste la camiseta de la selección de Italia y de la selección también, de la selección argentina, ¿cómo fue eso? Bien, muy lindo. ¿Te gustó estar en italiana también o no? Sí, obvio, sí, me gustó, me gustó porque compartí y planteé con jugadores que son muy conocidos allá, entonces también del mundo, así que fue una linda experiencia, la verdad. ¿Y el vestuario y estar acá con la selección argentina? Sí, yo me sentía argentino siempre, ¿no? Son diferentes los vestuarios de Italia que de acá, pero me sentí muy bien también acá, aparte tenía compañeros que también habían jugado conmigo, entonces era más normal, digamos todo. Claro. ¿Le mandas mensaje a Messi? ¿Tenés el celular o no sé, por Instagram o algo? No, 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 el celular sí, pero no, 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 no. ¿Qué tal es Leo? En el vestuario, por ejemplo, ¿te podías acercar y charlar dos palabras con él o no? ¿O no es necesario tampoco? No, sí, 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 quizás de afuera parece que no habla o eso, pero es muy piola, muy bien, la verdad. Bueno, que es como que los dos son tímidos, me gusta su estilo. Claro, es más el estilo mío, más parecido, más callado, pero no, bien, muy bueno. Y es porque uno, vos pensás que lo vemos desde afuera, entonces uno se imagina un montón de cosas, pero se imagina, no sé, que un Papu Gómez, por ejemplo, es el que arma la fiesta siempre en el vestuario. ¿Eso es así o son cosas que uno ve desde afuera y no es tan así? Sí, sobre todo cuando ponen música, que se ponen a bailar y hacen esas cosas. Se ponen a bailar, dijo Río. Se ponen a bailar, dijo Río, no ponemos a bailar. No, soy muy patagura yo, pero... Bueno, pero no musicalizás, aunque sea con cuarteto y todo algo ahí en el vestuario. No, voy con el ritmo nomás, pero sí, el Papu sí es muy gracioso. ¿Y con Pablo te hablás cada tanto o no? Sí, con Pablo sí, lo fui a ver, ahora estamos más cerca, digamos, como una hora en coche, en auto de distancia, entonces sí, lo fui a la casa, fui a hablar a su familia, así que... ¿En coche? Ahí le salió el español, che. Sí, en coche. ¿De qué hablan cuando no hablan de fútbol? Porque en tu vida es como todo fútbol, desde que te levantás hasta que te acostás, ¿o no? Sí, sí, generalmente sí, sí. Pero no, también yo también conozco mucho a los amigos de él, a la familia, a la mamá, a los hermanos, tenemos amigos en común también, entonces hablamos de esas cosas, obviamente también hablamos de fútbol, obviamente. ¿Y ahora incorporas pañales, o no, a las conversaciones? Sí, sí, bueno, Pablo todavía no, pero yo... Pero vos sí. Sí, sí, sí. ¿Ves fútbol? Porque viste que hay futbolistas que no quieren ver fútbol más que el partido que ellos juegan, y hay otros que sí están todo el día mirando. No, yo sí, yo miro mucho. ¿Ah, mirás? Cuando puedo, sí, siempre estoy mirando. Mi mujer a veces me reta, basta, de fútbol. Sí, y con los partidos de Belgrano, ¿sos de gritar ahí ahora que hay que hacer más silencio? Porque lo ves como hincha ahí, ¿no? Sí, 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 no, los partidos de Belgrano capaz es más difícil por el tema del horario, pero cuando puedo y no tengo que entrenar, no tengo partido, me quedo hasta las 2, 3 de la mañana, me quedo para mirarlo. No sé si vos tenés en el contrato, te dicen, no podés jugar con gente que es profesional desde el pata tenis, pero te desafiamos acá. Por posibles lesiones. Claro, por posibles lesiones. No sé si por contrato se puede o no. No, no, eso sí se puede. Ah, sí se puede. Mira, te dijiste que vos eras patadura en el baile, ¿eh? Vos vas a ver ahora lo que es el patadura. De verdad, yo me voy a correr acá, vamos a correr esto. Escucha, mira, esta es una pelota que parece las pelotas antiguas, las pelotas viejas. Esto, aunque parezca una diversión y que muchas veces se usa en los cumples, ¿ustedes lo usan para los entrenamientos o no? No, 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 esta, sí. Permiso, chicos, yo mientras acomodo. Jugamos al pata tenis, pero no jugamos con esta red, digamos, es un poco más alta. Más alta todavía. No la puedo poner más alta porque no llego yo, Franco, pero no me va a tirar por la cabeza por los lentes, no puedo cabecas. Mira, mira, mira. Ahí está, mira. Uy, cómo la domina. Mirá que te voy a correr, tomá. ¿Vamos? ¡De fin, soy bien! Mirá, te está aburrando la pelota con un cariño, Manuel. Sí. Te está perdonando la vida. Mirá, mirá la tribuna, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Nosotras hinchamos por vos, pero porque somos tus amigas, no, la verdad, nada más. No, no, vos, Flor. Chicos, las pantallas, los quiero, por favor. Vos, Franco, te jala cuando vos veas que se va a la pantalla. Mirá la tribuna que tenés, claro, estás totalmente incentivado. Vamos a cero, gana Franco. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Gracias, Lolo. Lolo, una jornada tristísima para vos. Bueno, ya que estamos acá, con la gente que nos vino a visitar, hacemos selfie hoy en el Día Mundial de la Selfie. Podemos hacerla. ¿Sos de los que aceptas selfie en la cancha o no? Te dicen, eh, Franco, selfie, sí. Sí, 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 no tengo problema. ¿La pasaste bien? Sí, espectacular. ¿No sufriste? No, no, no. Vamos, que todavía. Vamos, que todavía. ¿Quieres mandarles saludos a alguien? A tu señor, a tu hija, a todos los que te conocen. ¿A mamá, papá, hermano? Sí, a todos los que me conocen. A todos los que me conocen. Escuchá, todos los hinchas de Belgrano nos piden que te quieren ver más de cerquita, así que vamos allá. Vamos allá. ¿Quieren? Vamos allá. Ahí. Ahí hacemos la selfie. Muchísimas gracias por venir a visitarnos. Gracias, Franco. Muchas gracias.